Pues miren les voy a compartir mi desayuno por si se animan miren aquí tengo este queso les estoy mostrando hasta el que estoy utilizando y ahí la capita como ustedes quieran de queso abajo así como que como digo yo como si se fuera a hacer una tortillita todo ahí abajito la cacerola es queso para derretir si varía un poquito le ponen a temperatura este bajita no tan tan caliente la lumbre yo como me gusta el huevo ya les he comentado que me gusta ahí con la yema bien viva entonces yo hasta le hago un ladito hacia el queso para que se empiece a cocer el huevo más rápido para que no quede este digo yo tan la yema tan viva entonces ahí sale pimienta al gusto pero si ustedes no tuvieron ese problema que les gusta ahí con la yema ay ya me ando comiendo el queso pues eso ya no es novedad entonces ahí este cada vez una cosa con el queso si varía poquito la forma que se dora esto dependiendo hay de diferentes pero pues a costa es muy poquito lo que varía aquí tenemos jitomate y cebolla y espinacas ustedes pueden poner jamón o si no les gusta la cebolla no le pongan cebolla si quieren pues ahí ya como ustedes quieran va cualquier cosita yo aquí espinacas tampoco son tantas y pues este lo que viene siendo el jitomatito y la cebollita es opcional yo porque voy a utilizar una salsita que tengo si no también le pueden poner ahí el chilito el martajado y da un delicioso sabor el jitomate está acá para que les cuento ahí lo tienen que dejar como que vaya digo yo yo le pongo a temperatura pues bajita y de ahí aquí es un poquito digo lo más complicadito pero pues no nos tiene que quedar perfecto igual va a saber delicioso aquí lo doblamos como si fuera una quesadilla y aquí todavía lo podemos voltear yo a mí me gusta este con pancito tostado bueno en la mañana se me hace a mí rico me encanta el queso ahí ya ven ahí sienta querido desarmar pero no se desarmó y lo dejan ahí doradito como ustedes quieran pues es queso toda esa grasita si se los tengo que decir la soltó pues el queso y de ahí pues ya nomás lo vamos a poner aquí en el plato y listo se animarían a desayunar esto si les gusta el queso les va a encantar si no uy ni lo intenten yo me gusta compartirles mis desayunos ahí que hago o en esta ocasión con el cafecito y pues yo como les dije yo voy a utilizar esta salsita súper 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 que súper picante recuerden que ya se las comporté ya casi se está terminando pero todavía tengo a mí como digamos de vez en cuando si me gusta desayunar este no es de todos los días pero sí ya con su pancito tostado con lo que quieran solito si ustedes quieren esto iré aquí se puede ver a ver si alcanza a ver pues ahí el huevito ya está súper cocido además quiero aprovechar para darle las gracias por tomarse el tiempo de ver mis vídeos por comentar ya saben que se les quiere y pues gracias a es por si se animan a hacerlo me comentan yo por lo pronto voy a desayunar y como siempre cuídense gracias